El locutor más prendido de la radiodifusión de Linares y Maulina cumple su promesa. Estamos acá en Club Madero, celebración del aniversario de esta gran discoteca Maulina. Y estamos acá con Alfonsina La Caliente, porque la gente votó. Más de 90 personas votaron por ti, Guachita Rica. Vas a entrar y vas a saber lo que fue en esta noche. De hecho, lo estaba diciendo en la transmisión en vivo. Para poder enfrentar este desafío, me tomé como 7 pizcolas. Así que... Se nota. Y eran camel, parece. Vayan saludando, porfa. Ahí está esa mijita rica que va entrando directamente desde Casa de Veleta. Hoy día trajemos a Riquiche. Yo no sé si es Don Quicón con Manta, parece. No sé. Me siento como en Cachureo, porque va caminando Chancho Man. Se ve rica, ¿no? Se ve rica. Qué lindo. Se ve rica. ¡Chancho Bútil! ¡Puta que está rica, Gua! ¡Puta que está rica! ¡Se enamoró! Tengo un problema, Camarita. No sé si quedarme con ella o con ella. ¡Uy, weón! Bueno, se nos soltó la tencha. ¿Y quién es ella, Gua? ¡Se ve rica, Gua! Un beso a esta mujer. ¡Cállate! Bueno, esto se fue a la mierda. ¿Quién fue la persona que te hizo este desafío? Nombre y apellido. Carlos Alarcón. Tienes 15 segundos para desahogarte con él. A la cámara. El de un... Mándate a la... Ojalá que la... La concha... ¡Ahí está! Metad hombre, mitad bésida. Alfonso Bravo, disfrazado de mujer. Alfonso Bravo. Hice una peda de las redes sociales. ¡Sí! ¡Y aquí lo estamos viendo! ¡Aquí lo estamos viendo! Le vamos a pedir que se mande un perreo de 2010. ¡Un perreo! Esto se está grabando por mi anima de Chile Está cumpliendo la fuerza Está cumpliendo ¡Ahhh! ¡Ya lo dejo! ¡Se te voló! ¡Fla! 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 ¡Que se saque! ¡Que se saque! ¡Que se saque! ¡Que se saque la moneda! ¡Que se saque la moneda! ¡Fla! 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 Luego de una gran puesta en escena Alfonso Bravo cumplió su apuesta Más de 90 personas votaron para que te vistieses como mujer Y la verdad las cosas te ilusiste guache Invitar a toda la gente a que vaya Y que nos vaya motivando a hacer más desafíos A todos los noteros de Viva y Linares Que la gente le proponga en el video El desafío para Alfredo Ávila Pero... Vestirse mujer no porque tú ya lo cumpliste Otro! Otro más extremo Vale, vale Aquí se inicia el ciclo de desafíos extremos de Viva y Linares ¡Fla! 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 ¡Fla!